¿Ya vieron cómo tiene esto, mi gente? Bastante fruta. Aquí, estos están verdes. Verdes, como los limones, y así están, parecen limones, miren, pero no son limones, son mandarinas. Y ahorita, yo no son limones, pero los que les estoy mostrando, miren qué bonita aquí abajo, miren, qué ricas mandarinas, miren, tienen bastante. Mandarina, ¿eh? Así se mira. Todo esto. Y pues así es, mi gente bonita. Y así se mira, estas deliciosas mandarinas que hay aquí en el árbol de aquí de Arvin, California. También disfruten este videito que les estoy grabando y espero que les guste, más que nada. Estos cajones ya me están esperando aquí, miren. Aquí están, estos son los que tengo que llenar el día de hoy, miren. Estos cajones tengo que llenar y ahorita están en timado, están vacíos. Y esos tengo que llene yo, esos dos ya. Estos cajones, ya que ya no puedo ir para mi casa, pero si quiero hacer más, pues bueno, me van a ver más, ¿verdad? Pero miren. Así se mira todo esto. Estas recas mandarinas aquí en el árbol. Y pues espero que les guste. Compartan, comenten. Aquí a las aventuras de Chonita y nos vemos en otro próximo video. Chonita y nos vemos en el próximo video.